¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, Facundo Cobarrera en la puesta al aire, nosotros comenzamos Punta Esporte B, un placer gigante estar en nuestro programa número 54, vamos a pasar bien, vamos a disfrutar junto con los invitados, mientras esperamos que se reinicie el campeonato, más equipos, más protagonistas, siguen viniendo a nuestro líder futbolero para charlar justamente un rato de la historia de las instituciones, de los torneos, de la historia de los protagonistas y demás, quedate por ahí porque en un rato recibimos a la Celeste Maldonado, histórico, histórico equipo de Liga SportsCenter, en un rato también recibimos a Lausana, un conjunto que ha comenzado hace poco su participación, pero que también tiene algunas cosas para contarnos, a los chicos de la Celeste ya los tengo por acá, en segundo nada más los presento, pero antes les recuerdo lo siguiente, y es que continúan abiertas las inscripciones para el torneo de verano 2021, hay cupos disponibles en todas las categorías, jugar en SportsCenter es no suspender por lluvia, salir en la TV, cobertura periodística a la web, divertirse con amigos, vivir buen fútbol en canchas de última generación. Por más información en las redes de SportsCenter, en el Instagram o al WhatsApp 095-655-550, armá tu equipo y venía a ser parte del campeonato de SportsCenter. Jorge Rodríguez y Martín Quiroga, nombre de cantante... Quintana. Quintana. Mirá, ya le iba a bautizar. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. La gente de la Celeste, vamos a saludarnos. ¿Cómo va? ¿Todo lindo? Me gustan cómo vinieron uniformados. Sí. Siempre. No mucha pinta, sino... No, pero tienen mucha indumentaria. Porque campera, camperón. Camperón, campera, remera. Remera. Esta que es una remera, la gris, más que de práctica. De andar. De andar. Si está la campera, entrenamiento también. Tenemos el buzo este que es nuevo ahora, que ahora vamos a ver si mandamos a hacer más. ¿Qué tiene allá abajo el buzo? Sí, el macaco. El pitufo. El pitufo. Sí, sí. Con la camiseta de la Celeste. Y que es como una mascota que le hiciste del equipo. Sí, porque el pitufo no tiene remera. El pitufo no tiene remera. El azul. Es verdad, el pitufo azul. Nosotros lo vestimos, eh. Está bien. Vestido de blanco. Y después vos, Jorge, por ejemplo, te trajiste hasta la gorra, que no es del club, pero pega los colores. También. Tratamos de combinar dos. Todo lo que sea de la Celeste y la remera. Y la remera que está muy linda, la verdad. También tiene el pitufo acá. ¿Dónde lo tiene? De este lado acá. A ver, ¿cuál es? Ah, acá, en la manga. Ahí. Ahí, ¿verdad? Tenemos el pitufo. Tiene nuestro sponsor también, Pellejero. Una empresa Pellejero ahí atrás. Sí. ¿Y la 23? ¿De quién es esta? Esta es de... En el libre juega Facundo con ella. Ahí va. ¿La pongo una acá? Sí, oye. Y en el más 30 juega Matías. Pero un tema de traje porque era la que había. Es la que estaba mal. Son todas iguales, sí. Tengo varias en casa y por cuestiones que se van yendo, van entrando, van cambiando. Siempre alguna indumentaria me tengo que quedar porque se complica. Bueno, vamos a hablar un poco de la institución, de la Celeste. Un equipo que ya tiene muchos años, han jugado en otras ligas, si no me equivoco. Y bueno, son parte de... Sí, arrancamos siendo Fútbol 5. Sí. Después, más adelante, Fútbol 5 arrancamos el 20 de noviembre del 2016. Tiene como una fecha de fundación, digamos. Sí. Incluso tenemos el grupo que está creado de esa fecha. Ese grupo dice la fecha y todo. Y arrancamos con Fútbol 5. Y esa gente que jugaba Fútbol 5, ¿ya jugaba como la Celeste o ahí era un grupo de amigos? No, jugábamos como otros nombres, sí. Tenía un nombre que se llamaba Rejunte, el Rescate y después... El Rescate, papá. Nos juntamos con el que tenía la Celeste también, la otra Celeste que está en el Sports Center. Es verdad. El jugo que subió el ascenso ahora y éramos los dos. Éramos... En realidad era de los dos el cuadro. Después, por distintas maneras, cuestiones que no pueden haber dos mandando en un cuadro porque es imposible. Nos separamos, él siguió con la Celeste, yo seguí con mi Celeste. Y gracias a Dios, hasta ahora tengo... Desde que se arrancó, están los gurises que están jugando conmigo, están ahí. ¿Y el grupo ese inicial, de dónde se conocían? ¿De dónde se juntó la gente para que se ejeran? Del barrio. Somos del barrio. Ninguno hay, son familiares míos y gurises del barrio. ¿Y cuando hablamos del barrio, de qué barrio estamos hablando? Sarubi. ¿Del barrio Sarubi? Sí. Ahí va. Ahí surgió todo, en el barrio. Ahí va. ¿Vos, Martín, hace mucho que sos parte de la Celeste? Y yo, ahora un año ya que estoy con ellos, empecé a jugar al fútbol 5 con ellos y me pidieron, por favor, que ya vieron mis habilidades. Me robaron. Vieron mis habilidades y bueno, poca cosa. Pero ahí estaba siempre yo. ¿Y está? Y estoy acá todavía. Rival. Fue un rival nuestro primero y después, bueno, nos hicimos amigos por intermedio de otro, ¿no? El Petty. El Petty lo arrimó a jugar con nosotros en el Mastreita. Y empezó a gustar, a gustar, a gustar. Y agarró de tener libre ahora en el de verano, que no nos fue tan mal tampoco. Veníamos en otro campeonato, un bajón anímico, mal no ganábamos. Nada, pero bueno, ahora se viene mejorando y metiéndole para adelante con entrenamiento, práctica, sede, tratar de juntarlo siempre, de que haya más amistad que fútbol. Porque con amistad capaz que no salís campeones, pero siempre van a estar. Eso es clarito. Y bueno, el que no tiene para entrar, siempre se le hace una coleta, rifa. Y ahí estamos. De ese lado, sumando siempre. Entre amigos. ¿Cómo anda la señora, Martín? Bien. Famoso, la travesa de la televisión. Es muy complicado el panorama, pero sí. ¿Cómo fue el momento ese día? Hasta un beso, creo. No, no, claro, sí, pero bueno. Lo que fue eso, tres, cuatro días riendo. ¿Ah, sí? A ver, cuéntenme qué pasó ahí. Y por la situación, ¿no? Y te mando un beso a mi señora. Aparte venía de perder un partido. Un poco acá me obligaste, ¿no? Bueno, pero bien. Y que la amo mucho también. Claro, le traigo. Y saludo para la purisa. Mirá, para que la gente lo recuerde, si alguien no sabe de qué estamos hablando, acá vemos un pedacito de ese día, mirá. ¿Te van marcando el paso? Sí, bueno, es brava la mano. ¿Quién es la señora que está allá? Mi señora, mi señora. ¿Su señora? Sí, viene a alentar siempre a Celeste, una barra brava más que tenemos acá. ¿Te marcó el paso para que no ibas cualquier cosa acá en el micro? Sí, 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 derrapo yo para acá. Mándale un saludo. Te mando un saludo a mi señora, que la amo mucho. Y a toda la banda de la Celeste. ¿Iba a salir lo de Mónica como es? ¿Te lo esperaba o no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Se veía venir siempre. Y así que fue el descanse toda la semana. Sí, estás loco. Muchachos, el tiempo corre. Quiero preguntarle por un montón de cosas. Me hablaste de entrenamientos recién. ¿Se juntan para entrenar? No sé si ahora, lo hacían antes. Sí, ahora con la pandemia, ¿no? Es imposible. Hicimos pretemporada para el de verano, que bueno, está. No sirvió de mucho para que nos jugamos muy bien tampoco, pero en realidad nos movimos. Bastante concurrencia. Y además entrenamos martes y jueves siempre en el cantero. Ah, siempre está la sede. ¿Y a cargo de quién? ¿En entrenamiento? ¿Quién dirige un poco los movimientos? En entrenamiento lo dirijo yo, pero siempre un poco mirando en YouTube, todas esas cosas. Ah, mirá que bien. No tenemos un profe que diga. Tratamos de armarnos entre nosotros y que salga bastante. ¿Y cómo son las concurrencias de los entrenamientos? A veces bastante. A veces que floja, pero este último tiempo fue bastante floja por un tema de pandemia, cosas. Por más que se haya levantado, la gente no quería ir a juntarse. En la playa no fue muy bien igual. ¿Fueron en la playa? Metimos, sí, tres semanas. Tres semanas en la playa. ¿Y que iba martes y jueves también? No, todos los días. Todos los días, ¿de mañana temprano? De nochecita. ¿De nochecita? A las 7 hasta las 9. A las 7 nos juntábamos para 25. ¿Y ahí se sumaba la gente, no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, al tener dos planteles, más 30 y libre, ya era mala cosa. Ahí va. ¿Y pintaba el chapuzón después, no? Sí, y carrerita dentro del agua y todo. Desecho. Muy bueno. Bueno, el campeonato de verano, estamos jugando con dos categorías, con el libre, digamos, y con la divisional más 30. ¿Qué balance hacen ahí un poco de las dos categorías? Sí, mira, en el libre, para mí, se mejoró muchísimo, muchísimo. Hay un plantel muy joven, que nosotros éramos de ese plantel y nos fuimos abriendo, hicimos más 30 por eso mismo, pero nunca dejamos, y para nosotros siempre la prioridad es el libre. ¿Por qué? Porque son los gurises nuestros y son gurises del barrio, gurises que han jugado en otros distintos cuadros y eligieron hoy jugar con nosotros, porque hay varios que lo han invitado a otros cuadros y siguen ahí. Y bueno, en el más 30 no se anduvo, pero los resultados un poco nos ayudaron en la última fecha y nos metimos en esa final de la Copa de Plata, que bueno, es única, hay que jugarla, gana a un partido. ¿Vos, Martín, estás dirigiendo ahí el más 30, no? Estás dirigiendo, no, tenés jugante técnico en el más 30. Este ayudante técnico, ¿quién es el técnico técnico? El padre de Jorge. El posta de tu viejo. Ahí va, ¿y tiene que jugar ese partido? Él, no. No, no, digo el equipo. Ah, exacto, sí. El equipo tiene que jugar. Ahí va, ¿y qué expectativas hay? Y tenemos que, es un partido, son 40 o 80 minutos y tenemos que meterle todo. Un partido ganable. ¿Sí? Ese partido ganable. O sea, el partido que jugamos contra ellos, vos sabés que nos faltó mucha gente. Decía la gente, cuando decís ellos, ¿quién es el equipo? El Real Deportivo Kubrick. Kubrick. Nos faltó mucha gente, encima de ellos también les faltó gente. Arrancaron con uno menos. Nos hacemos echar a uno ahí a los dos o tres minutos. Quedamos iguales y vino el de ellos y terminamos perdiendo. Pero bueno, estuvo ahí. Con uno menos lo tuvimos. ¿Vos ves que es un rival ganable Kubrick? Sí, parejo. 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 Por lo menos que, porque si tenemos chance, no es un equipo del cual estamos lejos que sabemos que no va a caminar a la cancha. Exactamente. Ese día el tiempo no ayudó, era un viento tremendo con lluvia. No sé si tuvieron ustedes ese día, pero muy salado. Imposible de jugar al fútbol. Claro. Que es lo que me destaco yo cuando fumo. ¿Cómo decís vos? ¿Qué es lo que te destaca? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo al fútbol? Con la pelotita al piso. Ahora después te vamos a ver ahí. Vamos a ir para la cancha con la gente de Lausana que viene en el bloque que viene y te queremos ver tirando a travesaña. No, perdí con el gorila y a ustedes le gané. A ti ya te gané. ¿En qué me ganaste? En la cancha de Peñalol. Sí, soy testigo. Sí, sí, dice el facu. No, borrá eso, facu. ¿Cómo olvidarse? No existe. Igual una de las primeras veces que jugamos a travesaña con el gorila, fui yo el que le hice frente al gorila. ¿Vos estabas? Sí, vos buscate uno. Aparte de Wannes. Yo buscate uno también. Bueno, estaba perfecto. Ese día. Ahora después se ve ahí afuera. El gorila se invocó dos ese día y después se puso con que la pelota estaba desinflada. Le mandamos un abrazo a la gorila. Muchachos, rapidito, tienen sede social también, eso está bueno. Sí. Eso me parece que jerarquiza lo que es el club. Contame un poco el tema de la sede. Sí, tenemos la sede que está ahí ubicada enfrente a Inju. A Inju. La vieja estación. Un lugar artiga. Exactamente. Se ve de allí mismo. Y bueno, estamos ahí a la orden. Tenemos pool, hay bebida, hay mesa, hay silla, hay para sentarse, hay para estar cómodo ahí en familia. Y bueno, siempre tratamos de juntarnos nosotros los cuadros. Ahora, obviamente que no se puede, pero... Pero que es una sede abierta a todo el público. Sí, sí, a todo el público. Por ejemplo, Facu y yo un día queremos ir y sentarnos a toda la luna. Sí, sí, sí. Abierta a todo el público. Y estamos tratando de incorporar una pizzería ahí adentro. Ah, mirá qué bueno. Que va a estar bueno porque nos va a ayudar un poco a nosotros en el tema de vender bebidas. Y también que la gente pueda ir a comer al mediodía, a la noche. No solo pizza, sino tortugón, milanesa al pan. Ah, bueno, se agranda la cosa, ¿eh? Sí, sí, estamos... Se agranda la sede, se agranda el comercio. Estamos encerrados por la pandemia, pero nos estamos moviendo también para que después que nos levantemos podamos remontar. Me parece bárbaro. Burice, gracias por estar acá. Nos aguanta en el canchito, hacemos la pausa, recibimos a la gente de Lausana y después nos vamos a la cancha de Fútbol 5. A ver si es verdad que tenés pundería. No voy a jugar hoy igual, creo. No, yo no iba a jugar tampoco. Ah, dale, que estás con bruta. Traje a la... A la figura. A la figura. Se compró un arco. ¿Sí? Cuando le dijiste que no iba a meter acá, se compró un arco. Me contaron que estuvo practicando recién y dos tiros y los dos peones travesaños. Sí, ahora es peón, bueno, vamos a ver. Ahora después te quiero ver ahí. Vamos a ver. Te quiero ver, hacemos la pausa. Paso presión y otra cosa. Hacemos la pausa y ya volvemos, vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Segundo bloque de nuestro programa en el día de la fecha. Ya continuamos adelante. Ustedes recuerden que nos siguen en nuestro portal www.puntasport.tv y van a ser redirigidos a nuestro canal de YouTube. Es importante que se suscriban. Están todos nuestros programas completos por allí, material exclusivo también en nuestro canal de YouTube. Entonces también activen la campanita que nos ayudan a crecer. www.puntasport.tv. Recibimos a Lausana, que nos acompaña en el día de hoy. ¿Cómo andan la gente? Un gusto. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo lindo? Todo tranquilo. Lausana, un equipo que como lo dice el nombre, adopta el nombre de un barrio, ¿no? Exactamente. Todos los pibes son de... La gran mayoría son del barrio que veníamos jugando hace un tiempo largo. O sea, jugábamos interbarriales. Ajá. Y después nos separamos, nos fuimos para distintos equipos y hace unos meses atrás uno de nuestros amigos, que es el presidente del cuadro, se le ocurrió formar el cuadro y bueno, empezó a juntar a toda la gente del barrio y pudimos jugar ahora el torneo de verano, Fútbol 7. ¿Qué balance hacen del torneo de verano, Che? Estuvo bueno ahí, para ser el primero. Igual pensamos que no era el peor. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Porque había mucha gente que nunca había jugado al fútbol y eso, pero no fue bastante bien. Y ahora para el invierno, espero que nos vaya un poquito mejor, trajimos gente un poco mejor y... ¿Atrajeron jugadores? Sí, va a estar lindo, va a estar lindo. ¿Tuvieron un campeonato de verano, si mi memoria no me falla, capicúa, digamos, porque comenzaron ganando unos partidos, después en el medio perdieron un lote y después como que ya sobre el final, ahora si bien falta todavía jugarse una fecha, volvieron a reencontrarse con la victoria, ¿no? Sí, habíamos perdido unos partidos que se nos escaparon de las manos, que los teníamos ahí una serie de cambios y, bueno, errores nuestros, se nos fueron y después ganamos unos partidos perdidos y está. Quedamos casi a mitad de tabla y para nosotros, como dijo él, pensamos que nos iba a ir, íbamos a estar más flojos, pero dentro de todo el balance nos fue bastante bien, para ser el primer año que jugamos todos juntos, después de tanto tiempo. Y ahora, ¿qué expectativas hay para el invierno? Me dicen que, bueno, que traen algunos jugadores nuevos, ¿qué expectativas tienen ustedes? ¿Siguen jugando Fútbol 7? Eso sí, siempre, ¿no? Sí, sí, sí. No sé el DT del hombre acá, el DT que tiene la expectativa de jugar a ganar, a jugar a ganar. ¿Tu compañero te trae a ganar? Me tiró al medio. Te tiró al medio. Te mandó al frente. Me mandó al frente. No, la expectativa siempre es ir a ganar, ¿no? Pero eso después iré hablando con el grupo, iremos haciendo prácticas, viendo los jugadores y, bueno, hablar con todo el equipo después entero, cuál es la idea general, ¿no? O sea, básicamente uno siempre quiere ir a jugar y tratar de ganar, pero también uno va y entre amigos para divertirse y compartir algo más. ¿Hacen prácticas? Recién lo mencionaste. ¿A qué le llamás prácticas? Porque, por ejemplo, recién estuvo el Celeste Maldonado aquí y nos contaban que ellos llegaban a hacer hasta pre-temporada, iban a la playa, después se entregan a los canteros de boulevard o a prácticas ustedes llaman partidos amistosos. Nosotros prácticas por el momento ahora son partidos amistosos. Alquilar la cancha y ir a jugar. Alquilar la cancha y ir a jugar. Perfecto. O buscar algo, viste, entre nosotros a veces también. Después más adelante veremos, hay que hablar con el presidente y a ver qué ocurre, viste, porque no solo el DT manda, viste. ¿Quién es el presidente? Juan Cabral. Con Juan Cabral. Ah, Juan Chocabral, sí, estuvimos hablando con él. Bueno, hay que hablar con el presidente, después a ver qué es lo que él quiere también, si después ya de a poco quiere empezar a hacer pre-temporada, a ver qué también quiere. Yo creo que también es más amateur también. Está bien que se profesionalice todo, pero yo creo que cada uno, que se hace cuenta, si quiere entrenar. Lo importante es ir al amistoso para conocerte y que salga algo. Ya eso, yo no soy muy de eso de ir a hacer nada. El que lo quiera hacer, que lo haga. Que lo haga, pero... Pero no es una obligación, obviamente. Sí, obviamente. Porque si no estaríamos hablando ya de un campeonato más profesional. Exactamente. Ojo, hay cuadro que lo hace, ¿no? Y si no va, no juega y te tenga ya la boca. Yo lo respeto, pero no soy de lo que lo... Claro, este tipo de ligas, decís vos, son justamente para... Para divertir, tomarlo más para divertirse y sí, tomarlo en serio, ¿no? Y sea, si decís una práctica, son 14, bueno, que los 14 hayan la práctica y no que vayan 7 y el partido van 14. Claro. Eso está bueno que está todo, pero ya practicar, ya no. Che, y son un grupo que se juntan fuera de la cancha, alguna comida, alguna salida. Ahora sabemos que está todo más o menos restringido, es más difícil. Digo, pero en lo habitual también se juntan. Sí, sí, siempre a veces nos juntamos y hacemos comida. Sí, porque somos amigos de hace tiempo. Sí, cinco, seis, somos amigos, amigos que nos juntamos siempre. Seguro. Del círculo cercano. Seguro. Ahí va. Por eso está bueno, también. Y ahí ya, digo, desde antes que jugaran en este campeonato y todo, ya eran amigos, como decís vos qué, salían a todos lados. Exacto. Pintado era tomar un bar, iban. Sí, sí, sí. O un boliche, iban. Sí, sí, a todos lados. O no sé, digo, lo habitual que tenga cada uno es salir. No sé dónde es dónde salir. ¿Sí? No, no, no. Me vas a decir, mirá que ahí me parece que venía algo interesante. Ahí venía algo interesante. Ahora me cortaste, ahora me cortaste. Está bueno que hayan venido con el termo y con el mate. Aquel termo está plegado de pegotines, de calcomanías. Ah, sí tiene, del tanque también, que jugamos de fútbol 11. Ah, mirá, el tanque Shirley, la usana. ¿Y qué más tiene, pará? Porque tiene más cosas. Y Carlos Baray, que es la empresa, la empresa que oficia el tanque, va a tener que empezar a oficiar a la usana también. Ajá, la empresa de excavaciones. Sí. Ahí va, le mandamos un abrazo. Ahí tienen la remera, si bien la pueden mostrar en cámara, ahí a la cámara de Facu. Está linda la remera. No sé si me pueden contar cómo fue la idea de ponerle esos colores, de que la camiseta fuera con ese modelo. En realidad, siempre cuando jugábamos en el tobarriales, siempre teníamos camisetas verdes. Y Juan la diseñó así, porque la hizo él, porque tiene estampadora, la hizo él. Y el sponsor es él también, es la empresa de él que le agradecemos, porque nos hizo todo para nosotros. O sea, nos hizo todo, vino, nos dio las camisetas, nos dio todo. Ah, las camisetas las puso la empresa. Sí, las puso él, sí, todo. Ah, bueno, entonces está notable, lo tiene bien merecido que esté ahí en el medio. Que esté ahí en el medio, sí. ¿Del otro lado cómo es la camiseta? No, él dice nada más con el número. Liza con el número. ¿La dos de quién es? Mía. Esa es la tuya. ¿Rústico? Rústico. ¿Sí? Este año, Rústico. Porque vos sos el técnico. Ahora soy el director técnico. ¿Pero además vas a jugar? No, 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 solo director técnico. Solo técnico. Solo técnico. ¿Y eso porque es una decisión tuya? No, no, decisión. ¿O el grupo lo mandó para el costado? Lo retiramos. ¿Lo retiraron? Me dijeron, no rendí en el fondo, andá para afuera de la cancha a ver si va a faltar. No, no, puedo creer que te hayan dicho eso. No, no, no. No me están atrevidos. No, no, no. No, no, todo el hombre dice que va a dirigir. No, así que... Bueno, tú tuviste el último partido que jugábamos, que yo di una mano porque nuestro presidente, que era el director técnico en ese entonces, se fue de vacaciones y me dejó al mando. Y está, gané el partido y ya... Tomaste bien la camiseta. Me dijeron, tomá. Pep Guardiola, al mando de Lausana. ¿Qué fútbol te gusta? Ataque, de respuesta, meterse atrás, encerrarse y... Y tengo que ver a los jugadores a ver qué tengo y ver a ver si... Bueno, porque si los jugadores me señalan, no es el único jugador el hombre. Bueno, pero él es el capitán. Si me señalan bien, meterse atrás. Él es el capitán. Si me señalan bien, meterse atrás. Si te señalan vos, meterse atrás. Y pegarle para arriba. Después está, capaz que tiene... ¿Vos de qué jugás? Yo de Sabero. Ah, claro. Claro. Todo abroquiladito atrás y después, bueno. Que después que salga lo que salga. Tener un delantero que las corra todas y tirársela a ese. Teníamos a Melgar. ¿Qué pasó con Melgar? Que le gusta la cámara más que la pelota. Y viste, ahora quería venir. Lo que pasa es que como se fue, no lo trajimos. Como se fue, no lo trajimos. Pero quería venir él. Ah, quería venir. Y no, ¿cómo va a venir? Si se va, que no venga. Sí, sí, voy. Que venga cuando le toque venir al cuadro con el cual se vaya a jugar. Seguro. Que el otro día me tiraron por ahí el dato a qué equipo se va a ir. A Bicochuelo, creo. Pero él tiene varios cuadros igual. Él tiene más cuadros que Da Vinci. Tremendo. Muchachos, gracias por venir. Los invito a hacer una pausa. Después del corte están los muchachos de la Celeste de afuera. Y los quería desafiar a jugar a tiro al travesaño. Bueno. ¿Están prontos? Sí. Ahí se demuestra. Vamos a ver, vamos a ver. Se demuestran las cosas antes de la cancha. Hacemos la pausa y jugamos tiro al travesaño con la Celeste de Maldonado y con la Usana. Que nos visitan en el programa de hoy. Maldonado y con la Usana. Maldonado y con la Usana. Maldonado y con la Usana. Tercer bloque. Vamos a jugar tiro al travesaño. Están acá los gurises prontos. Ahí está la Celeste de Maldonado. ¿Qué buzo fachito tenías? ¿Ese lo tenías recién puesto o no? Sí, bueno, no. Estaba medio escondido. Ah, ahora quedó más fachero. Quedó, ¿no? Ahora se parece a Quiroga. Ahora sí a Quiroga, ¿no? No a Quintana. ¿Estaban practicando recién? Sí, sí. Un saludo para Mónica. Te la amo mucho. ¿Cómo estás haciendo puntos con nuestro programa, con la Mónica, eh? Estás loco. Después tenemos que cobrar una comisión ahí. Una de las fundadoras, las barras bravas, eh. ¿Es verdad? Sí, sí. Es brava, es brava. Sí, sí. Nos falta un partido. Sí. Ah, está siempre ahí. Bueno, un beso grande para Mónica. Y después, bueno, ya tenemos a los grises de la usana. Muchachos, ¿ya practicaron ustedes también? Sí, practicamos, sí. Antes de entrar a la entrevista estuvimos haciendo unos tiros para ver cómo nos va. ¿Y cómo le fue ahí en el antes? Mejor. ¿Sí? Sí, sí. Pero siempre me tiró para mí, para el medio. Siempre a mí me tiró. ¿Está bien? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, entonces. La cosa es así. Cuatro tiros cada equipo. Cuatro tiros para la celeste, cuatro tiros para la usana. Así cada jugador. Digo, puede tirar dos. Si hay alguien que no se tiene fe y quiere que el otro pate todo, pero me parece que no es la idea que pate en dos cada uno. El que le pega más veces al travesaño gana. Si es empate, jugamos a desempate dos tiros por cada cuadro. ¿Hay copita? Hay copita. Pero la tiene que pasar a retirar el miércoles que... No importa. La pasamos a buscar. Jugamos tiros al travesaño, entonces. Piedra, papel o tijera. Dos integrantes cualquiera. Solo para... Bueno, tenemos moneda para tirar. Piedra, tijera. Ganaste vos. ¿Empiezas o empiezan? Que empiezan. Empieza la usana, entonces. Jugamos tiros al travesaño en Punta Sport TV. Arranca la usana. Primer tiro que pega el travesaño. Más cerca del baño que del travesaño, en realidad. Va el segundo. Mirá. Ahí estuvo. Este estuvo mejor. Este estuvo más cerca. Tercer tiro para la usana. Vale, ahora. Fabi no pegó ninguno. Mirá. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Mostrame replay. Mirá, 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 mirá. ¡Ping! Pegó. Tres tiros, uno adentro. Y viene otra vez. Sale. Sí, señor. Uy, qué cerquita que estuvo. Ahí pasaron los cuatro. Quería seguir tirando el hombre. Pasaron los cuatro tiros de la usana. Pegaron uno. Lo dijeron en la previa. El técnico estaba capacitado para esto. ¿Era verdad? Aparte tengo la excusa. Tengo la costilla fisurada. ¿En serio? Sí. Es por eso que la mandaste allá. Es por eso que tenía un poco más de cuerpo y eso. Viste que tenía razón. Por eso que tenía fe. Sí, sí, sí. La verdad que sí. No falló el hombre. No falló el hombre. Turno para el Celeste Maldonado. Grandes patiadores, según dicen. Está Jorge y está Martín. Tienen que por lo menos meter dos para ganarlos en esta ronda. Vamos con ellos. ¿Quién arranca? Jorge. Jorge, para el Celeste Maldonado. Camiseta en la mano. Viene Jorge. Señoras, señores. De entrada nomás. Mostrame replay. Mirá dónde le pega. Tremendo. Jorge que ya lo empata. ¿Qué pasó? Tiró una para afuera. Que no me deja regalado. Que paté uno para afuera. Para empatar era. Te quiero ver. Lo puede liquidar acá. Lo puede liquidar acá. A ver, a ver, a ver, a ver. No, se quedó corto. Se quedó corto. ¿Cómo, cómo, cómo? Una, nada. Este no invoca uno, nada. Yo no voy a creer la fe que le tenés. ¿Qué piensa la señora? Antes de patiar. Pensar Mónica. Pensar la Mónica. Va a patiar Martín. Viene Martín. Sí, señor. No, señor. Está obligado a hacerlo. Y también le erró. Terminó uno a uno. A desempatar. Dos tiros para cada equipo. Comienza desempatando Fabi. Para la usana. Viene. ¡Ay! Estuvo más cerca Fabi. Estuvo más cerca Fabi. Ale. Segundo tiro para la usana. Mirá. La midió. Le encantó. Sí, señor. ¡Ay, qué linda! La había agarrado. Y ahora vienen los dos tiros para la celeste. Va Jorge. Viene Jorge. ¡Uh! Esto deja muestra que lo de hoy, Jorge. De primera fue casualidad. Quiero decírtelo. Y acá te puede salvar la plata Martín. Después de las cosas que le dijiste. Va Martín. Martala perro. Martala perro. Le dice. Mirálo. No, 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 no. Es en el travesaño. ¿Desempatamos uno y uno? ¿Quién es? Dale, dale. Tengo la fe. Ha pedido de la usana uno y uno ahora. Ha pedido de la usana. ¿Acepta la celeste? Sí, sí. Bueno, viene el técnico de la usana. Afuera. Viene la celeste ahora. Si lo hace, gana. Viene Jorge. Ah, no, señor. Cuando quieras. Viene el tiro. Cada vez mejor. La celeste abandonado puede ganarlo. Mirálo, Martín. Mónica, que no le da suerte. Viene Ale para la usana. A ver qué sucede. Mirá. No, señor. Jorge para la celeste. Ojo, ojo. Ahora sí, 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 ahora sí. Un aplauso grande. Notable. Excelente. ¿Te salvó la plata o no? Sí, sí, sí. Te salvó la plata. Ahora mismo. Mirá, déjate vos. Llevanote. Era de acá, había que pegarle la mitad de la cancha. Justo, que estábamos saludando. Bueno, vengan los cuatro por acá, por favor. Felicitaciones. Gracias a los cuatro por venir. Gracias. Me parece que estuvo bueno. El premio lo pasás a cobrar después por Agencia Central número 15. Y nada. No va a haber premio, pero... Vos, que tengan muchas felicidades en el 2021. Saluda a todos los pibes de la usana. Saluda a todos los pibes de la Celeste. Gracias por estar, Burice. Gracias por la invitación, Mati. Gracias al hombre ahí. Y bueno, estamos en la orden para lo que necesite. Bueno, vamos arriba. Nos vamos, nos despedimos. No tenemos más tiempo. Semana que viene venimos con más Punta Sport. Gracias por estar del otro lado. Así danos en las redes sociales. Un abrazo grande. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.